Después de haberse sometido a una intervención quirúrgica, el rey Saud de Arabia pasa su convalecencia en Palt Vic, donde el presidente Kennedy le hace una visita de cortesía. Con el rey árabe se halla la princesita de Lai, que se gana la simpatía de todos, y expresa su deseo de hacerse amiga de Carolina, la hija del presidente norteamericano.